...oficiales y el mensaje que ella nos hará. Se viralizó en redes sociales un video de su casilla, ¿qué le pareció? Mira, es muy curioso como la gente que pide tolerancia, que pide que no se polarice, actúa con intolerancia, con majadería, con odio, con groserías, en fin, a mí eso no me afecta. El pueblo habrá hablado hoy y sigue hablando todavía, y al final lo importante son los resultados. Son una minoría de la derecha que sigue muy lastimada por perder sus privilegios. Ojalá después de la elección podamos generar un ambiente de conciliación con todas y todos los mexicanos. ¿Si fue un trámite en la elección? No lo sé, vamos a esperar los resultados. ¿Cuáles son los sentimientos al interior del partido?